Muy buena a todos los que yo sé que estamos chicos en Valkra Sub de nuevo, estamos aquí con Cristal ¡Hola! Y chicos, reto de 1500 pedazos de likes Sí, 1500, va ¿Sí? ¿1500? ¡No, no vale! 1500 pedazos de likes, 1, 2, 3, 1500, confirmado 100 retweets en Twitter, ¿llegaréis a 100 retweets en Twitter? ¡Retweet! 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 ¡A tope! Y chicos, madre mía, cómo estamos hoy, ¿no? Y tiene pinta de... ¡Uuuh! Un momento, ah, vale Chicos, pasa una cosa, ¿vale? ¡Más claro! Vale Eh... Sully, eh... Tuvo un percal con las esferas, no sé qué pasó Toda la historia, muy misterioso Decidimos que, eh... Yo como no lo vi y no es directamente a mí No sé exactamente yo lo que pasó 100%, ¿vale? Y comenté al de Lutolandia y tal Y me dijo que, bueno, que desaparezcan cosas imposibles, etcétera, etcétera Total Hemos decidido volver a ponerlas, ¿vale? Y las esconderemos Eh... No las hemos escondido ya para que veáis Que las tenemos ahí puestas Volveremos a esconder esas dos Y... Bueno, el resto están allí ¡Cuidadito! Ay, pues mira, cae bien La ha pillado el truco a caer, eh Está bien, oye La han pillado el truquito Y Luna, eh... Luna, ¿por qué no tiene ni equipación? ¿Pero por qué me dice eso? Pero si yo no he hecho nada Se hace con mucho cariño y mucho amor Realmente le ha acariciado la nuca Bueno, a verla A ver... Pensaba que la has peinado porque se estaba despeinando con el viento La nuca Quien dice que le acaricié la nuca, estrella, si viese el vídeo, ¿vale? Quien dice que te ha acariciado la nuca Dice que... A ver... Que te he soplado, ¿vale? Es decir... No ha habido contacto físico ni... Son imaginaciones tuyas ¿Eso de que se haya escuchado el golpe? ¡Nada! Eso ha sido un trueno Está nublado, ¿ves? Uf... Pues sí Uf... Una de nubes Ha sido un trueno Que ha hecho... Lo que no has escuchado Aquí detrás Lo has escuchado aquí detrás ¿Vale? Y... Y ha sido la... Es que lo has notado Nada Una brisa de aire Y... Vamos a hacer unas cosas, chicos Porque quiero hacer varias cositas También me gustaría Matar a ella ¡Ay! Se ha asustado Te voy con el pescado, ¿eh? No, que después vuelo mal Bueno A ver Quiero hacer unas cosas Hola, Luna ¿Qué tal? Luna, lunera ¡Nazca, melera! Vale, no hay nada ahí Es que no me fío De que me pongas What the fuck No me digas tú ¡Ah, no! No puede ser, tío Métete en la... En la... Supuesta sala de... Cofre Lo que sea ¿En serio? ¿En serio qué? ¿Que hasta tu hueco No se ha nevado? No ¿Por eso? No, 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 no Oye, lo del agua Escúchame Si lo malo es ¿Tienes pala? Lo malo es Que ha nevado en todo Y ahora tenemos que hacer El doble trabajo Venga, quita nieve Bueno, quítala tú Que te dan bolas de nieve ¿Vale? Yo mientras tanto Voy a picar esto Porque aquí, chicos Voy a ponerme también Maderita Eh... Por cierto, toma La cristalera Toma Te regalo este pico Mientras Está a punto de romperse Eh... Quita eso Y pica nada más que el suelo Pero ya sabes Cómo lo quiero ¿Vale? Eh... Porque tengo que corregir Una cosa de aquí ¿Vale, chicos? Que creo que puse un cartel mal En algún momento ¿Cómo que cómo lo quieres? O sea, que piques el suelo Pero que no me piques el suelo Debajo del muro Es decir Solamente... Mira mi pantalla Solamente hasta aquí No me piques debajo Vale, a ver Aquí hay un cartel Que puse mal ¿Vale? Eh... Tuve un dilema, chicos Y este cartel ¿Vale? Este cartel El de Fans Crystal Sims Tal, 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 tal Ups Este cartel Era para Valkra Z2 Tengo aquí No sé si se le era Valkra Z2 Y tenía apuntado este cartel aquí Con lo cual Tengo que poner hoy A ver Ese lo vamos a dejar ya ¿Vale? Lo vamos a dejar Ya que Pobrecitos No nos vamos a quitar ahí Todo el feo Y vamos a poner aquí arriba Un cartel después Del que le toca Correctamente hoy ¿Vale? O sea, quería enseñaroslo Me he metido yo aquí Haciendo un tonto Simplemente os lo quería enseñar ¿Vale? Para que después Voy a poner el cartel Que se tenía que haber puesto Simplemente quería enseñaroslo Para que también Si no me acuerdo Y no cambio el cartel Me digáis en el vídeo ¡Locazo! ¡Se te ha vuelto a olvidar! Si no se me olvida, no, eh Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Nada, te quito Que yo de ahí arriba No ¡No! A ver, quita Esto es Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y nueve Entonces si yo hago así Uno, dos Uno, dos Uno, dos Es que uno queda en la parte interior Y uno en la parte exterior Sí ¡Ay! ¡Eh! ¡Un perro! ¿Dónde? No sé, un esqueleto Lo he dado a un perro Ah, vale, vale, vale El lobo El lobo está peleando con el esqueleto Vale, pues lo pongo así Eh, no estás entrado, eh Ahí va, chaval Ahí va Ahora sí Eh, vale, vale, vale Ya sé qué hacer Aquí voy a poner cofres pequeños individuales Chicos, ¿vale? Bueno, vale, de acuerdo Aquí voy a poner individuales pequeños ¿Vale? Entonces, esto me lo hago así Esto me lo hago así Y... Aquí como a ver Aquí habría un cofre doble Bloque, cofre doble Bloque, cofre doble Estamos en las mismas, ¿no? Hombre, puedes poner una mesa de crafteo También puedo poner una mesa de crafteo abajo Pero arriba más cofres Con lo cual Si aquí hay cofre doble Crofre doble, digo Pues mire, iba a estar Madre mía Ese lobo enamorado de la luna Nunca mejor dicho Muere, muere, muere ¿Qué tiene? Ha muerto en mi casa ¿Qué tiene? Mira Chuletas No sé por qué, sí Eh... Bueno Chuletas Muy bien, lobito No tendré huesos yo, ¿no? Para premiarte, sí A ver ¿No? ¡Olé! Ya es mi perrito Adiestrado Como lo mate la madre ¡Yuhuu! Como le haga algo al lobito Vale, me voy a comer sus chuletillas Por... Nunca se le pega un animal Nunca un animal Hay que cuidarlo bien Y se acabó el tema Hay que cuidarlo Y punto Y si... Te ha atacado por algo Será Vale Yo ya no le veo lo del rango, sinceramente Y yo no se lo veo No sé Bueno No sé por qué Pero bueno Algo será Vale, a ver La puerta no está centrada Con lo cual esta puerta me da un poco igual Lo que sí que voy a centrar es Pues por ejemplo esto Por ejemplo este Y por ejemplo este Eso sí que lo voy a centrar Y la puerta Bueno, dejemos la de puerta de entrada, ¿no? O sea, vamos a dejar ya De... ¿Sabes? Vamos a dejar la puerta ¡Eh! Estoy escuchando una araña Bueno, aquí tengo de otro Y la araña Sabe subir paredes No, no quiero poner nada más a ella Que es que me lío a poner Y sabes que si... Como me líe Entonces aquí en vez de ir a un cofre normal Puede ir a la mesa de crafteo Que no la tienes en otro sitio Bueno, claro Aquí, por ejemplo, también O también Y aquí también O también Esto está de tierra No tendrás piedra pulida No pasa nada Vale, pues vamos a la house Porque esta mujer no viene Ya viene Ya estás llegando La luna ¿Qué tal? No ataques al lobo, ¿eh? El lobo ya está adiestrado Y es bueno Como le da al lobo Me avisas, ¿eh? Vale ¡Estrof! Le hago así Cojo aquí mi espada de diamante esta Y le hago ¡Lo estoy vigilando! ¿A que has caído? Hay uno que ha caído Hay uno que ha caído Un segundo de silencio por él Ya está Vale, perfecto Mira que bien Yo que me alegro Pues vamos para allá Vamos a hacer un montón de cofres ¿Tú te alegras? ¡Sí! Ostras ¿Y de qué te alegras? Que no le ha pegado al lobo Que no se dicen esas cosas Esas cosas son cacotas Vamos a... Uy, que tampoco se dice Estoy un poco cansado Sinceramente, vale De tener nieve encima de las cosas No veo lo que es cada cosa después Pues quítala Que no se dice quítala ¡Ay! Vale Se ha puesto sin querer Vale Son cosas de la vida Que pasan A veces las cosas pasan A veces no pasan Y cuando pasan Pues han pasado Tú también tienes espías Cuatro, cinco, seis No quería gastar esta maderita Pero tengo 64 troncos ahí al lado Con lo cual Me hace que pensar ¿Te imaginas que salís en cofres De distintas maderas? Ya, todo guay Hola ¿Qué tal? Antoñita Cleopatra Teodora ¿Qué tal? Uy, que me entra un poco el hipo Vale 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 Se me ha olvidado hacer una... ¡La araña, la araña, la araña! ¿Qué pasa con la araña? ¡La araña! ¿No crees que te alteras demasiado? ¡No! Quita Quita ¡Ay, que no tengo la lava en mano! Ahora ya viene por mí Ahí, espera, espera Quita, 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 quita Que viene por mí Que viene por mí Mira, mira Déjala, déjala ¡Que venga! ¡Yuhuu! ¿Para qué? ¡Venga, lobo, ahí! No peguéis No peguéis No peguéis Que vaya el lobo ¡Venga, ataca! Con mucho cuidado, ¿eh? No quiero que el lobo muera Ahí Ahí El lobo lo ataca El lobo lo ataca No, el lobo pasa cuatro kilos de la araña ¡Toma, lobo, atácale! Pero ataca a la araña, lobo ¡Lobo! Bien ¡Alguien no llega! Bien, ya viene Me la pasa Me la pasa Me la pasa Ahí está ¡Madre mía! Menudo equipo hacemos pequeñín Menudo equipo hacemos pequeñín Toma un chuleto, ¿eh? No porque te curas la vida Y se te queda menos De la que tienes Se te queda 20, ¿vale? A ver, mesa de crafting Aquí Luego Cofre Ay, pero queda muy feo Eso lo cambiaré Esto todavía, ¿vale? Esto por aquí Esto por aquí Vale, necesitaría más Es que no tengo más madera A ver, un momento ¿No tienes madera? No tenía yo dos maderas sueltas En el inventario Para hacer dos palos ¿Cómo que tengo esto? Eso es peligroso, ¿eh? Que tengo madera Pero si yo tenía para hacer palos Yo quiero hacer palos Quiero hacer palos Yo quiero palos Hola, luna Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, a ver Palos, 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 palos Yo tenía palos Ojo si tengo palos, chaval Ojo si tengo palos Vale Me tengo que hacer esto Y me tengo que hacer esto Ahí Un hacha todo guay, tío Un hacha todo guay Ahora, con este hacha Hola, luna ¿Qué tal, luna? ¿Qué es luna? Vale, con este hacha Lo que necesito es Bajar al mundo mundial Y talar un árbol De la zona que tanto me gusta De mi lateral Ups Vale 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 Vale, vale Vale Y vale Ala Seis tronquitos Y estos seis tronquitos Se traducen en ¡No! Uf Si no llego a tener Lo de volar Mira donde me he quedado ¿Dónde te has quedado? Me he caído aquí abajo ¡Hola, hola, 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 hola! Hubiese muerto Sí, las esferas Exactamente Vamos a buscar Ya nos vamos a buscar Y ahora es Vamos a robarle A la cristalera A ver Un momento Es que no Me van a robar Las esferas De nuevo ¡No me robéis la madera! Es que vienen Y como se juntan tanto Y mi madera Vale Vale, perfecto ¿Cuántos troncos me han mandado? ¿Siete? O sea, este árbol me da siete Y el otro seis ¿What? Vale Vuelvo A casa Vuelvo No hay ninguna manzana Y si la hay cristal Se la llevará ¿Yo estoy aquí arriba? Sí, sí Que te conozco Y tú eres una coge manzanas Perdona Pero soy una cogelo todo ¿Vale? Me quitaron la comida He sido yo Hay una semilla Hay otra semilla A ver A ver Vale, pues voy a subir por aquí O sea, no me queda otra Que subir por el camino secundario Porque no quiero que se rompa ya más La montaña Ni se moldee En verdad mi montaña La quiero Que no puedan subir bichos Pero la gente me la moldea Ni luna Tanquita la comida Yo no he sido Es que saben lo que pasa Es como esos que por ahí Quitan cosas Y dicen ¿Cómo era? No, soy cletómano O algo así Que quien no lo sepa Cletómano es que Sin querer Sin darte cuenta Sin ser tu voluntad Por si no he quedado claro Ay, qué bonito Hay una llave por aquí Me ha gustado Ay, qué bonito Hay un vaso por aquí Para la saca Me ha gustado Qué bonito Un bolígrafo por aquí Me lo quedo también Tururú Me voy Las cosas de los demás No se cogen No es por nada Pero tú has acabado Dando la vuelta Para ir por el camino secundario Para que no te rompas la montaña Y ellas han venido igual Por el mismo lado Ay, ay, ay La vida No te ha servido de nada A ver un momento Oh, oh, oh Se pueden abrir ya Se pueden abrir Pero tengo un dilemation Tengo un pequeño dilemation ¿Quién? Olo Olo, 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 olo Vale, tengo un pequeño dilema Y es que aquí encima Si pongo algo Se va a la caca Entonces no puedo poner nada Entonces lo cual Tengo que hacer es Vale, vale, vale Tengo una idea Chicos Voy a guardar en este cofre Dos cofres, ¿vale? Bueno, de hecho Este cofre va a ser Recordármelo, ¿vale? El primer cofre de la derecha Va a ser el cofre de la caca Guapa, pa, pa, pa Gracias por lo de guapa Pa, pa Mira, los cartes Vamos a poner aquí Menos uno Todos, ¿vale? Tacata, tacata, tacata Bueno, la cama portátil Por si acaso Tacata, tacata, tacata Pero si es portátil La tienes que tener tú encima ¿De qué sirve que la tengas ahí? Por eso mismo la tengo encima No la he metido ahí Ah Ajá Era, era La cristalera Que habla y no se entera Toma, chaval Ha rimado todo Pero si lo has dicho tú Vale, inventario más vacío todavía Quiero hacerme una cosa Muy difícil La cosa secreta Dice Estrella ¿Qué cosa secreta? No sé Te has dicho Quiero hacer una cosa Dice Estrella La cosa secreta Te está escuchando Después seguimos con eso Sí, la cosa secreta Ah Vale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la cosa secreta? ¿Qué es la cosa secreta? Vale, ya está Por cierto, Luna Esa era tu chileta también Era la última Gracias Es que ha muerto en mi casa Así que lo que había me pertenecía Escúchame Es que bonito que se les paga ¿Eso es a mí? Lo que quiero hacer es ¡Calla ya, por favor! Quiero ir a por Obsidiana Que no sé si tengo algo en casa ¿Qué me va a costar? Esto me va a costar Si yo Tengo cuatro de Obsidiana Quiero hacerme un cofre del Ender De esos del Ender ¿Con qué se hacían? Mírame el crafteo Rapidation Porque me van a hacer falta Coger Ostras, Ender Pels De hecho, me hace falta Matar un Blaze Para tener llama de Blaze Dime que tenía llama de Blaze Por algún lado, por favor No os peguéis No os peguéis Ser buenas Niñas buenas La cuestión es que Lo difícil del cofre A ver No es conseguir La Obsidiana Sino el ojo ¿Te vas a pegar con un Enderman? ¿Seguro? ¡Sí! ¡La suerte! Salir de mi casa Por fin Salimos Que nos vamos a la aventura Venga, que nos vamos a la aventura ¡A tope! Vamos a hacer una cosa muy loca Vamos al Nether Al Nether Vámonos aquí al portal Al Netheration Hay que coger Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Qué ha pasado? Es que hay que matar un Blaze Para que dé Vale, vale, vale Hay que matar un Blaze Para que nos dé La llamita del Blaze ¿Vale? ¿Vale? Vale Todo ¡Oh! Vale ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, no se puede abrir Está protegido por Ronald ¿Y por qué tiene Ronald esto aquí? Todo esto que estaba roto Por el tema de los Guts Ya no se romperá Está protegido, se supone Vale ¡A chus, eh! ¡A chus! ¡Pala! ¡A chus! ¡A chumala! Gracias Pues chicos Hay que matar a un Blaze Que creo que estaban Si no me equivoco En esta parte de aquí ¿Correcto? Sí ¿Y cómo se ha bajado aquí? Pues yo así Ya, pero la cuestión es que tú No vas solo ¡Ostras! ¡Ostras! Dos por allí Y otro por aquí ¡Uhú! De los bicharracos estos oscuros Vale, se baja por aquí ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Buena, buena, 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 buena! Y ahí se... Tira ese también ¡Perfecto! ¡Eh, y otro! Ya, pero ese no hace falta que lo tires Sí, sí hace falta Eh... Cuidado Vamos a por... Blaze Mucho ojo Vale, yo tengo simplemente 11 flechas ¿Tú cuántas tienes? Infinidad ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, sube, sube, sube Déjate de eso, sube Vale, ven, te voy a pasar el puente Mira para arriba ya Vente conmigo Que te estoy viendo en almacén Ni puñetero caso ¿Y aquí? Ni caso Ah Ven aquí ¿Dónde está? ¡Aquí! Vale, ahí estaba ¡Ah, hay un Blaze ahí! Cuidado, eh A ver dónde cae Mucho cuidado, eh Vale, cae el... Este cae bien, este cae bien Vale, espérate, espérate, espérate Tú te tendrías que poner en el otro lado No dispares, eh Ponte en el otro lado volando Ponte en el otro lado volando Que tú volando lo tienes fácil Vale No tengo escudo esta vez Yo sí Vale, ten cuidado que va a disparar ¿Dónde? Vale, está ahí arriba Dispáralo para este lado ¡No, Pinkman! Echa para allá Es que no lo veo... Ah Está ahí, madre Estás muy mal, eh Vale, es que tengo este hombre aquí Es que me va a dar Como me dio un golpe para abajo No lo cuento Vale, así cuidado, eh Vale, le voy a dar yo una también Para disparar Le doy yo, le doy yo Le doy yo Vale, le he dado Dale tú Pero es que me lo escondes Venga De lado a lado Toma, te lo paso Jejeje Lo he estampado, eh Y es que yo quiero disparar también Alguno que me quede sin flash ¡Corre, cójala! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bieeeen! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? Pringao ¡Ja, pringao! ¡Ja, ja, se ha caído! ¡Qué pringao! Escucha, vámonos, vámonos Antes de que se reboten estos, eh Vale, 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 vale ¡Hay otro Blaze! ¡Ostras! ¿Dónde? ¡Ostras! No, pero este... ¡Ah, ahí que viene uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡A tomar viento, venga! ¡A tomar aire! ¡Vámonos, chaval! Que como nos dispara medio puente Nos tira ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La grisalera viene volando Por ella no os preocupéis Que ya es muy difícil que muera Bueno Bueno, es muy difícil que... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? Pues que aquí... Ahora Venid, venid, subid Subid, vamos Subid Pero, chicas Que os he hecho la escalera Vamos, por aquí se puede subir Tranquilamente No se os preocupéis Vale, vámonos, vámonos Tenemos lo que queremos ¡Hola! ¡Hola! Vámonos, tenemos lo que queremos La vara de Blaze Para conseguir con una Enderpearl Juntarla Y que nos dé el ojo El ojo del Ender ¡Vámonos, corrupe y me dice! Oh, Dios, chaval Mira lo que he conseguido ¿Qué has conseguido? No puedo ver ahora ¿Dónde estás? Aquí, me he bajado aquí Hola, en el rayo Rojo Y se tira del todo, anda, ¿qué? ¿Qué has conseguido? Cuida ¿Qué quieres hacer? ¿Una pelea de vara de Blaze? No Eh, tenemos vara... Un momento, chicos Voy a poner el cartel, ¿vale? Pero... Ahora me decís si soy el tío más despistado Del maldito siglo, ¿vale? Creo que vara de Blaze tenía en casa Es que una vez fuimos a por ellas Pero no sé si las habrá gastado ¿Sabéis lo que pasa, chicos? No sé si las gasté todas No, creo que gasté solamente una En la mesa de pociones Y me parece que la otra no la gasté Creo que lo que pasa es Que claro, yo he pensado en la Enderpearl He pensado en aquello Y he pensado directamente en el crafteo Y no he pensado en que creo que tenía De hecho, he abierto ya el cofre En el cual tenía mi... Vana de Blaze Creo que sí, ¿eh? No lo sé, no lo sé Vosotros podéis, si queréis Cuando termine el vídeo Que ya le queda poquito, ¿vale? Ponemos el cartel O sea, confirmo esto Ponemos el cartel y listo, ¿vale? Eh, podréis confirmarlo, ¿vale? Chicos, por vosotros mismos Pero lo que os digo Es decir Voy a confirmarlo ahora De hecho, no hace falta que rebobinéis, ¿vale? Voy a abrir el cofre Ahora mismo Y os voy a confirmar que tenía alguna Y que soy manco por naturaleza Soy manco por naturaleza Tenía una Bueno, ¿qué tienes otra? Vamos a diferenciar Las dos llamitas Vale Perfecto No, receta Mira tu libro Oh, ojo de Ender Lo otro Vale Lo que no tengo son Enderpearls Ni de broma Ni de broma Ni de broma Y... Chicos, no No voy a matar a un Enderman Hoy A lo mejor lo mato Bueno Eh, a lo mejor intento Negociar con él mañana Vale A lo mejor intento negociar con él mañana O a lo mejor contrato a alguien Que mate un Enderman por mí Y que... Y que eso, pues Que alguien lo mate por mí Y ya está A ver ¿Qué tal? Mi próximo deseo Pueden ser esferas de... Esferas de Drago Iba a decir Ojo de Enderman Tiene las esferas ¿Cuál es tu deseo? La esfera del... Tendré otra vez las esferas Tendré otra vez las esferas, ¿no? ¡Hombre! Entraste muy inactivo Como no entres más, Johnny Si ves el vídeo Te vas fuera, ¿eh? Aquí que es el activo a tope ¡Hala! No quiero que vean que hay dentro ¡Hala! Que lo ven en los vídeos Pero bueno, no pasa nada Da igual Vale, chicos Pues aquí pongo un cartel Y aquí voy a añadir a... Milu Un saludito enorme para Milu Un saludito enorme Estoy mirando, ¿vale? Que no me equivoque de nuevo Para señorita Selee Para Joel Saucedo Un saludito también para ti, Joel Y para... ¿Por qué me suena que Ximena está...? Vale, pues a Ximena no la ponemos Porque Ximena Está en el cartel de abajo ¿Veis aquí este cartel? Está aquí abajo Con lo cual Sustituimos A Ximena, ¿vale? Por... La siguiente persona ¿Qué te ha pasado? Por... ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Ay, mi esfera! Se la has dado sin querer ¡Se la mato! Para tirar a Saiyan Vale, pues tirar a Saiyan También un saludito para ti Un borro a la calle aquí arriba Y ya se me han descoordinado un poco Los carteles, pero bueno Voy a hacer fotos Me parece que no se la vas a... ¡Mi esfera la mato! La mato Me parece que no vas a recuperarla ¡La mato! Se pasa por usar el click derecho ¿La matamos? ¿Por qué? ¡Porque tiene mi esfera! Le vas a disparar de verdad Si le vas a disparar Dispara de la de tres Y no, ya deja el cuento Venga, una No le voy a disparar Porque ha sido fallo mío Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me ibas a disparar a mí! Quería... Hombre, iba a hacer la carambola perfecta Estrella va a morir con tu flecha Con lo cual Iba a coger su esfera Y luego iba a bajar rápida Por la tuya de ahí de abajo Que lo hubieras espiñado Y me hubieras llevado las dos esferas Eso es lo que tú te quedas Porque cuando nazco Salgo volando Y llevo antes que tú Ya, pero eso es abusar del poder Es más Te aseguro yo De que me lanzo Me tiro Hago un waterdrop Me sale el waterdrop del siglo Que ya no repetiría nunca más Pero me saldría Pues bueno chicos Vamos a despedir Eh... Venid Despedimos Chicos Ya espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Reventar el botón de like Darle caña a tope a la serie Darle caña a los likes Darle caña a compartir Cien retuits en Twitter También los cien me gusta También de todo Estrella se ha asustado Y se ha ido corriendo Y chicos Que se mata sola Si veis un cambio de esferas Es que ha pasado algo Después del vídeo ¿Vale? No, ahora ya No vamos Yo no... Al menos yo no voy a hacer nada ¿Vale? A no ser que muera sola y la pierda Pero bueno Que nos vemos en el siguiente vídeo Bye, 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 bye Adiós